La tele es un cáncer, un mal de largo alcance, que mata la mente, te viente y te mete en un trance. Este es el mensaje para el movimiento magisterial, es el mensaje para la gente. Les queremos decir que no están solos, que somos miles de personas los que estamos dispuestos a seguir en esta lucha, en esta batalla. Llegó la hora de levantar la mano, llegó la hora de levantar la voz. Ni un paso atrás, la lucha sigue. Ustedes son nuestro ejemplo, ustedes nuestros maestros, nuestros verdaderos maestros. El maestro luchando también está enseñando, seguimos sus pasos, ni un paso atrás. Llegó la hora de convocar a todo el pueblo la desobediencia civil. Es el único camino, es la única manera en que podemos correr a Peña Nieto, en que podemos correr a toda la bola de rateros que están en el gobierno. Es la hora de decir, fuera Peña, es la hora de decir, esta vez no vas a pasar. Convocamos a todo el pueblo a que se una a la desobediencia civil. Es la hora, llegó la hora, es nuestro turno, no hay marcha atrás. Tenemos que seguir, esto aquí no queda. Ánimo, vamos por ti Peña Nieto. ¡Suscríbete al canal!